¡Suscríbete al canal! 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 A mi vieja no cuncha a tu mare. No jodas, es retrasado. Se presentó un informe pidiendo ilegalmente mi inhabilitación. Mi inhabilitación parece a estos imbéciles del chat, güey. ¿Presidente? Deja de escuchar. Vamos a escuchar. La confabulación entre una parte del Congreso, el orden democrático y la voluntad popular. Podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo. Buenas noches. Dios bendiga a todos. No tienen al pueblo. ¿Y tú qué tienes de concha a tu madre? No tienes ni p... Si ya se han dado cuenta que eres un ratero. Uy, qué chucha este pendejo. Pa' eso me muestran, me hacen renegar, concha a su madre, oye. Pa' eso escucho esa mula, pa' renegar. Pa' esa mierda. ¿Qué dijo? Siempre dice el pueblo, el pueblo. El pueblo ya no le cree, ya solo el papá de su bono, de los hijos. Oh, yeah. Oh, yeah. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Viejo, pivo. Gracias por ver. Resumen se cancela. Resumen, pueblo. Ayúdenme porque me quieren cancel la cagada. Eso sí, resumen. No sabes ni resumir, concha. Tu madre no tiene ni comprensión y dictadora porque no se acaba la primaria, hijo de perra. A ver, un ratito, papi. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Me has entendido o no? Ya, entonces, reconcha tu madre. Ya, ahí ya te cagué. Ahí ya te cagué solito, retrasado. Suelta. Ahí ya te cagué, cholito, retrasado. Ya lo cagué, ya lo cagué. Eres imbécil. Eres tirando cerro. No jodanme. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Banealo, banealo. Banealo, banealo. Chápalo, chápalo. Banealo, banealo. Ya, chápalo, chápalo. Por favor, plow, por favor. Ya, métele, métele. Su time out de un día, un día entero. Me lo taquean. Sé quién fue. Ha sido un pablito. Un día entero, hijo de puta. Salud, salud. ¿Crees que es tu casa? Eso has aprendido de tu viejo. Eso has aprendido de tu viejo, ¿no? Los que no tienen sub, no saben sub. De verdad, está asqueroso este grupo. No ganamos nada. Todo ese editado del cholo ese. Joder, cabrón. Sí, no. Vivo, vivo, vivo. Banealo, ese sí, banealo. ¿Quién es? ¿Quién es? Banealo. Banealo. ¡Cállense, mierda! ¡Cállense! ¡Cállense, bro! Bro, cállense. ¿Quién era? ¿Quién era? El hombre que supero decía. Ya, miren, bros. Escuchen, bros. Anticlick, banear. Así de simple. El hombre, el hombre. ¿Quién fue ese valiente? ¿Quién fue ese valiente? Anticlick. ¡Pango Pollo! ¡Pango Pollo! ¡Cabezado! ¡Pango Pollo! Ya está. ¡Pango Pollo no habla así, mierda! Baneado para siempre. Un huevón que se suscribió. Y perdió todo. ¡Pango Pollo no habla así, mano! Por mentiroso, por estúpido, por chistosito. Ya, bacán. Se rieron del chiste. Y ahora, con Chatumare, nunca más vas a poder ganar. Vas a quedar debajo del cuento. ¿Puedo dejar escuchar la partida, por favor? Ya, ya. Silencio, silencio. Oye, mano. Antes de decirme a mí que yo no escuché, dile a tu vieja que no haga ruido, perre, con Chatumare. ¿Quién está comiendo su puta? ¿Quién está rascando su casa, güey? ¡Ya, no jodes! ¡Ya, no jodes! ¡Carajo! ¡Cata madre, güey! 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 Cuando hay algo, voy a voltearme y les digo. La batiseña. Le voy a decir ahorita. Acabo de hablar, puedes repetir. Yo te voy a avisar, mierda. A ver, un ratito. Te es culpa, te es culpa. Baneado de por vida, nunca más. Te quedas a otra cuenta, nos vemos. Sí, pero como digo, para... Hoy día van a llover, Bans, como mierda, huevón. Oigo, ¿crees que la Maydas está bien para el Void? ¿Maydas? Igual, Timóbala está sacando Maydas. Habla bien, viejo, no se te entiende. Claro, papi, o sea, primero sácate el plátano del poto y de la boca. En los dos lados. ¿Pero sabía que Timóbala saquen Maydas? Ya, ¿y yo qué te digo? Yo te respondo. ¿Qué te digo? Que cante. Ya, sí. Insolente. Ya, sí, sí, brother, ya. Ya está. ¿Por qué Tim es idiota, mierda? Báñame ese imbécil, ya este más baneado de por vida. Otro más. Karma Witch baneado de por vida. A la mierda, qué rica fina. Y ahora el... ¿Qué? ¿Me la viste, me la viste? ¿Qué me la viste, Hugo? Claro, me la viste, me la viste. Oiga la jota, papi. Ya saben, hermanos, ya saben. Sí, ya, yo les he dicho el 1.01 que le pongan a Aster, papi. Yo les he dicho la hija de 1.01. Ají, joder. ¡Ay, qué he hecho, estoy retrasado! ¡Ay, qué mierda! ¿Por qué le metes cromo? ¡Ay, qué mierda! ¿Tri, dos, dos? Tres, dos, dos, tres, dos, tres, dos. Oh, fanatic gente. Cobren, chicos, de la fija de 1.01, ¿eh? ¡Mierda, mi mierda, si es boi, mi, mi! ¡Pruh, suelta código, hijo, suelta código! Papi, el que se está muriendo, el que se está muriendo ahí de TBC, por favor, muteate, hermanito. Gracias. ¿O sea, hay de los trinques, chucha? Un intento de... No está jugando mal, sino que... O sea, sí, más o menos, es que el juego está complicado, pues, ¿no? Lo están chapando a cada... También es por los héroes, que son muy... Que presionan mucho, pues, si te das cuenta. No, 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 no me han dado cuenta, bro, gracias. Allá, analiza el estilo. Timado, yo lo confío en ti. Timado, vamos, tú puedes, timado. Loco, pipo. Vamos, de Gorko-chan, aparece. Yo, loco, pipo, dice. ¿Crees que es malo? Estamos dando TTS. Gracias, eres. Ah, no, ya lo cantaron, ya. Sí, ya fue. ¿Qué es la esperanza, hermano? No digas esa mierda, oye. Si cantan en el DJ, lo va a banear ese tío. Sí, por baboso. ¿20 veces le va a decir la misma mierda? O sea, por la web estoy viendo yo. Te he pedido spoiler. Banear en el DJ para banear ese retrasado, por favor. Ya, ahora sí, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era, chicos? Es poco pipo, loco pipo. Chicos, ¿quién era el imbécil al que... Poco pollo, poco pollo. Ya habla bien. Poco pollo, poco pollo. Poco pollo. ¿Quién fue el retrasado, chicos? Poco pollo, poco pollo. Racher, Racher ha sido papi huito. ¿Quién fue, quién fue, quién fue? Racher, Racher. Yo qué, yo qué. Abuso, viejo. Abuso. Al toque, déjeme qué, weón. Voy a banear uno a la sala. No me dicen quién es, voy a banear uno a la sala. Loco pipo, loco pipo. Loco pipo. Ya, loco pipo. ¿Por qué tú estás espollado? ¡No! ¡No! Ya, baneo, baneo. Ya, baneo, baneo. Baneo, porque no quiere hablar. Sí, sí, sí. Loco pipo, tienes 10 segundos para cambiar tu voz. No, 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 no. Él sí, él sí, él sí, él sí. Ah, él sí fue, él sí fue. Ah, ya, ya. Concha, tu madre. ¿Quién era el del video, bro? El tío Torbe. El tío Torbe. El tío Torbe, ¿ya tienes tu video pidiendo perdón? El tío Torbe. Ok, listo, miren, chicos, le hemos dado una oportunidad al tío Torbe para que pida perdón. Y se ha escapado. Baneo, 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 baneo. Se ha escapado. Mañana... Banealo, baneo, baneo, baneo. Escúchenme, mañana apenas venga el tío Torbe. Le ordeno que lo banees. Primero lo vamos a humillar y luego lo vamos a banear. Ahí está, ahí está, ahí está. Corre, concha, tu madre, ya. ¿Dónde está tu disculpas? ¿Has traído o no? O banealo. ¿Has traído tus disculpas o no, tío Torbe? Está que escriben, está que escriben. ¿Qué video le hice, Iguo? ¡Oh, ya, 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 ya. Listo, listo, listo. Listo, tío Torbe. Otro que sí quería ser el pendejo. No tenía palabras, no tenía palabras. En la mañana, Mario Aarón aceptó. Tiene video, dice, tiene video, tiene video, dice. Ahora tú, reconcha a tu madre. Ya verás tu chiste, a ver, ya, ya. Tienes un video, a ver, tío Torbe, muéstranos. Ya, ya. Ya verás tu chiste, porque igual te vas a alargar si no has pedido disculpas. Ahorita activas la cámara y pides disculpas o te vas a la mierda. ¿Vas a pedir disculpas o no? Dios maquero. Ya, tío Torbe, se te dio la oportunidad, te llegó al huevo. Bótalo, mierda. Bótalo. Bótalo, buenas hermanas. Chau. Bótalo, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Oye, Loco Pipo, Loco Pipo, Loco Pipo. El próximo imbécil que falte a la regla. Chau de mierda. El próximo imbécil que falte a la regla ya sabe qué es lo que le va a pasar. Loco Pipo está pasando la pena. Loco Pipo está pasando la pena. Loco Pipo. 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 Gracias.